La historia de las espirilleras ¿Quieres estar ahí en su espirillera y muéstrala? Hásela y muéstrala, a ver, ¿quieren estar ahí? Pues la verdad, esta es mi hija, la verdad siempre he querido tenerla en mis brazos, sacarla acá y bueno, yo sé que pronto, pronto la voy a tener Pero él hiciste un gran homenaje Sí, sí Estaba buscando esa posibilidad de ese gol Sí, la verdad es mi mamá que me ha apoyado en todas las veces y desde pequeño se ha sacrificado y bueno, este gol es para ella también y para mi familia y para más que para mi hija que vuelvo y te repito, la voy a tener en mi brazo No, la verdad tanímicamente le cayó bien al grupo porque la verdad el equipo no encontraba dónde y bueno, gracias a Dios se me dio por marcar ese gol y tuve otra oportunidad que la verdad es que el arquero me sacó pero Velar lo hizo y me quedó otra que fue cerca del palo pero bueno, lo más importante es que ganamos se marcó el gol y hay que seguir así en esa tónica Es que fue un golazo y es que uno lo dedica pero la dedicatoria es de un golazo porque fue un gran remate Sí, ahí me acordé también de cuando jugaba con las inferiores con el profesor Pinillo que siempre me tiraban esos balones al espacio y tenía buen remate y la colocaba a aquel lado me acordé también de él y es un gran profesor sé que lo quiero mucho Dice que sabes que pronto la vas a tener Ella no está contigo ahora no vive contigo ahora No, no, no la verdad no la tengo siempre, siempre la verdad hay inconvenientes familiares y bueno, estamos tratando de resolver eso y la verdad que mamá es mamá y papá es papá la verdad y siempre a ambos lados hay que echar para que las niñas estén Cuando Lexis te llama te dice que voy a entrar a Leiner que niñas en la mente quiero hacer el gol lo voy a celebrar así Sí, yo le he planificado Sí, sí, es que cada vez que entraba quería hacer esa dedicatoria y la verdad es que hoy se me dio la posibilidad de marcar el gol y hacérselo y el profe y el profe cuando a marcar el cambio el profe me dice que aguante el cambio por el tiro esquina y no le hice caso no le hice caso porque sé que tenía esa convicción que iba a marcar el gol y bueno, se me dio hoy ¿Cuántas veces han entrado que recuerda que tenías esa ilusión de meter el gol y te falló? No, todas las veces ¿Cuál partido recuerdas que han entrado? Bueno, la verdad con Jaguare no se me dio el gol que tuve muchas oportunidades pero cada vez que entraba al terreno de juego siempre la verdad que quería hacer esa dedicatoria y bueno, ahí se me dio ¿El gol tiene nombre propio? Sí, claro es Yale y Yolanda ¡Gracias!